Lo quito y me pondré un corazón de concreto Música Mis parranderos te apures y me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Mis parranderos te apures y me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Y que no me pongan vela ni una queja ni un lamento Y si ven a la mujer que ha ocasionado todo esto No la cosen, no la juzguen Díganle con sentimiento Que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo está muerto Pero si en caso no muero Te lo pido Padre nuestro Dame fuerza y voluntad Pa' matar este sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pecho Por ellas aunque mal paguen Echen pa' acá un trago seco Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana Sírvame otro trago de caña No me corra cantinero Mira que tengo un dolor Y es a fuerza de licor Que calmo este desespero Deme una de venta ron De pecho etablo pampero Cerveza a un dieciocho años Que beber es lo que quiero No se preocupe por plata Que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré tres veces Una como cantinero Otra para que me escuche Y la otra por mesonero No se preocupe por ti No se preocupe por ti Debes de tener guindao En la cantina empolvao Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo Y lo trae Pa' que vea como se cae De la pea un parrandero Debes de tener guindao En la cantina empolvao Un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida Pa' que vea como una herida Hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis Ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando Por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar Que yo fuera un parrandero Pero parrandero soy Así nací, así me muero Yo no niego que la amo Porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta Debe abrirse otro tranquero